Gracias por esta invitación. 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 ¿Cuál es la principal problemática que tú encuentras y desde la Diputación Federal en caso de que el voto te favorezca, qué podrías hacer por este distrito? Tenemos que ver el contexto general, y no nada más del distrito, sino realmente de todo el país, porque el problema de Torreón, aunque hay otros problemas en otras partes de la República, es muy semejante. ¿A qué me refiero? Mira, veo un grave problema, por supuesto, en materia de educación. Creo que el modelo económico es el momento, es urgente verdaderamente el que pueda renovarse, el que podamos dar un paso adelante, porque sabemos que los pueblos para que prosperen tienen que recibir esta atención y este servicio por parte del Estado, y por supuesto la iniciativa privada. Pero un aspecto importante en el que habremos de enfocarnos es en esto, en el tema de educación, que desde luego lleva o conlleva a ello a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos a través de la facilidad y de la oportunidad de empleo. El distrito 6 generalmente, bueno, al Partido de Educación Nacional es cómodo, ¿sí? En tu caso será igual, o sea, tú ves condiciones, y déjame utilizar el calificativo de comodidad en el distrito. No, yo no hablaría de comodidad, Marcela, yo hablaría de que las condiciones están dadas para que ganemos. Tenemos una excelente candidata a la presencia de la República, me refiero a Josefina Vázquez Mota. En el caso particular, te insisto, me siento muy contento, me siento halagado, me siento realmente con la fuerza, con el apoyo por parte de la ciudadanía, porque esto es lo que representa una opción distinta para la ciudadanía, porque es un ciudadano más. Es decir, tengo la sensibilidad, así lo he demostrado en otros ámbitos, desde que, bueno, incluso como regidor, pues hubo una preocupación por los ciudadanos y siempre vimos por los intereses de ellos. Por ello es que, insisto, creo representar una opción distinta, no nada más para Torreón, sino para el Estado y para mí. ¿Qué tipo de campaña vas a hacer? Va a ser una campaña de propuestas, va a ser una campaña de diálogo, va a ser una campaña cerca de los ciudadanos, va a ser una campaña realmente con sensibilidad, Marcela, que eso es lo que nos hace falta. La gente lo que necesita es ser escuchada. Y esa es mi propuesta. Mira, yo he platicado durante mucho tiempo con distintos sectores. Es decir, vamos a hablar de un tema como es, por ejemplo, el sector agropecuario, que nuestra región tiene una vocación agropecuaria. Bueno, lo importante es tener la sensibilidad para entender la problemática de ellos y precisamente abocarnos a solucionar los problemas y a brindar las condiciones de prosperidad para este sector. Y así nos podemos ir con cada uno de ellos. Por supuesto, un factor muy importante que Torreón está verdaderamente urgido es el tema del desarrollo industrial, que es una cuestión que lamentablemente, pues por más de siete años no ha venido una sola inversión a esta región y ha provocado realmente las condiciones en las que estamos. Marcelo, uno de los principales reclamos que se le hacen a los legisladores es que poco hace al momento de estar en la Cámara como representantes del pueblo para mejorar las condiciones de vida de la población. Específicamente, dentro de sus propuestas, en caso de llegar al Congreso, ¿qué impulsarías? ¿Qué iniciativos impulsarías? Bueno, mira, finalmente voy a llegar al Congreso. A partir del día primero de septiembre voy a ser diputado federal por el Distrito 6. Y te voy a decir un poco, voy a ampliar un poco tu pregunta hacia la respuesta, por supuesto. Y te voy a decir por qué quiero ser diputado. Mira, yo tengo tres expresiones o frases que he empleado durante muchísimos años de mi vida. Una de ellas es, me urge. Y ahorita seguramente la gente de mi oficina, si la está escuchando, va a estar atacada de la risa porque es una expresión que utilizo todo el día. Me urge. Otra es, dime cómo sí. Dime cómo sí funcionan las cosas. Dime cómo sí va a suceder. Y la otra es que en esta vida solamente te arrepientes de lo que dejas de hacer. Con estas tres expresiones o pequeñas frases, Arturo, creo que te estoy dando la respuesta. No, urge. Bueno, déjame explicarte por qué. Porque aquí lo que necesitamos es voluntad. Es realmente tener la capacidad de sí hacer las cosas. Sí, urge. Sí, pero ¿hacer qué? Bueno, es que aquí lo que tenemos, te insisto, son muchos los rubros y vamos a tener nueve meses, perdóname, 90 días precisamente para ir dosificando estas propuestas. Pero te adelanto, el tema de educación es fundamental. El tema del desarrollo económico. El tema de la infraestructura. El tema de la salud. El tema de las reformas que desde luego tantas leyes, reglamentos y códigos merecen y requieren este país. Ustedes lo saben perfectamente que tenemos leyes que son ineficaces, que son ineficientes y que requieren realmente un diagnóstico y una puesta en marcha para que precisamente las cosas sí sucedan. Por eso te dije, con esas frases te estoy dando la respuesta. Tenemos que hacer que las cosas sí funcionen. Tenemos que buscar cómo sí proponer. Tenemos que convencer, y voy a tratar de convencer, y lo voy a hacer, a mis compañeros en la próxima legislatura, de cómo sí sucedan las cosas. ¿Pero qué llevas? ¿Qué iniciativas traes? Bueno, mira, es que hay una plataforma, hay una plataforma electoral que no comas ansias. Tengo 90 días que te la voy justificando, el tiempo me va a ganar y me voy a quedar a mis días. ¡También es una prueba! Entonces, te estoy hablando. Un tema modelo educativo. ¿Pero qué? Mira, tenemos que actualizarlo precisamente. Tenemos lo que son las famosas TIC, Termología en Información, que es un rubro muy importante, donde en otras, no te voy a decir en otras partes del mundo, en México sí está funcionando. En el estado de Jalisco, principalmente en Guadalajara, sí está funcionando. ¿Le apostarías, por ejemplo, a extender el tiempo de clases a los niños en las escuelas? ¿Le apostarías, por ejemplo, a que se institucionalizaran los desayunos y los refrigerios nutritivos y sanos para los niños? Por supuesto que sí, pero más allá, Marcela, tenemos que seguir insistiendo en lo que es precisamente la capacitación para los maestros. Tenemos que tener buenos maestros para tener buenos alumnos. ¿Y qué haces con el sindicato? Bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo definitivamente estoy convencido de que tiene que haber una modificación, tiene que haber un cambio. Al país le urge, le urge este cambio. Por ello es importante, y yo lo he mencionado muchísimas veces, somos más los buenos, somos más los que sí queremos que las cosas sucedan. Tenemos que, realmente, y por eso es que yo he insistido, ante estos micrófonos, ustedes han sido testigos, que yo he insistido en la participación ciudadana. Necesitamos involucrarnos porque esta es responsabilidad, no solamente mía, sino también de ustedes y de todo su auditorio, de todos los ciudadanos. Tenemos que buscar la forma de que las cosas sí... ¿Se puede desde el Congreso, o cómo se puede desde el Congreso, modificar la relación actual que hay entre gobierno, sistema educativo y sindicato? Recuerda una cosa, que la cuestión de los diputados no es únicamente la modificación o creación de leyes. También somos gestores. Vamos a ser una parte del gobierno, uno de los tres poderes, y eso es un compromiso, es una obligación, Arturo, que tenemos todos como diputados. Primero, tener la sensibilidad de cómo... Primero, decirlo nada. Primero, iré a otra. Primero, iré a otra. Pulsar,abusar,apt Rivers, libro yelling hijo de susatinges.